Ya lo proclamó a los cuatro vientos hace pocos meses a través de su blog social I Love Puga Que llevan las mujeres que hacen que los hombres seamos felices Gracias por tu amor y por tenerme así Está muy enamorado de ella y se le nota Dani Martín no tiene ningún problema en que se sepa que para él Esta mujer es, junto con su música, alguien fundamental en su vida Comenzaron su relación hace más de un año Y desde entonces son inseparables Ahora que Dani se encuentra en plena gira por toda España para ofrecer un nuevo álbum pequeño Donde refleja distintos estados de ánimo con lenguaje sencillo y abierto Uga Rey le acompaña en prácticamente todos sus desplazamientos